Música Música Ven que te quiero cantar a mi corazón así La historia de mis raíces Rumba, son y guaguán con todo mezclado Pa' que no bailes tú Mira, hay quien no baila en la Habana Mira, tú dancin' nice in Havana And the one you find in that mood That drives your body up, your senses And the heat inside will redeem our love For life, let me introduce myself Represent, represent, Cuba O hinchazo del gran de la Habana Represent, represent, Cuba Hey, mi música Represent, represent, Cuba O hinchazo del gran de la Habana Represent, represent, Cuba Hey, tu música Así que mueve, mueve tu culete Me son con más chupete, cheque, cheque My life, my flow, my style Así que peque Aquí mi ruso con el pepe Aquí a nadie con el perrete Ay, siéntate, relax, escucha A esto que ponemos un poquetón de música Y buena rumba y sentimientos Que había sido dicha Que esto tiene manana Mucho body, body, mucho body, body Hey! Bring down your last defense Fill your innocence Fill your innocence Ease me into the light Baby, hold on tight Bring down your last defense Fill your innocence Ease me into the light Baby, hold on tight No, 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 yeah Let me introduce myself Hey! Mi música Represent, represent Cuba Por hinchazos del gran de la Habana Represent, represent Cuba Hey! Mi música Represent, represent Cuba Por hinchazos del gran de la Habana Represent, represent Cuba Hey! Mi música